La Cruz Roja busca evitar el cierre de centros de socorro, por lo que sigue trabajando en la recepción de donativos. Es importantísima esa parte porque uno mismo cuando está en el súper, oye voy a redondear y dices tú, ¿para qué es el redondeo? No, pues se van a quedar con él y estas cosas. Y yo les puedo decir que nosotros hemos tenido redondeos y el redondeo llega a la Cruz Roja, o sea, sí llega a la aportación, la cual es muy útil. Algunos apoyos pueden ser efectuados en especie y no necesariamente en efectivo, a fin de ayudar a la operatividad de la benemérita institución. El donativo que se va a otorgar son collarines y férulas, que son cuestiones que utiliza la Cruz Roja todos los días. Entonces, eso nos ayuda un chorro, nos ayuda un chorro pero la gente no lo sabe. Por lo anterior, la Cruz Roja toca la puerta de empresas, colegios y varias más a fin de recaudar llantas, refacciones o combustibles. Y collarines y eso es de mucha utilidad para el tema de ambulancias, se usan con mucha frecuencia y creo yo que son donativos que son esenciales para el funcionamiento de la institución y que hay instituciones o empresas que pueden disponer de ellos y donarlos. Tijuana con Arturo Salinas, Unirado Informa.